Me están llamando de la cima pero yo ya me cansé Nena no marques al cel, se avecina un atormento pero yo ya me tapé Preparado con mi fe, estoy viviendo ya el sueño que de niño yo quería Fumando un leño verde con perlas pa' buenos días Tu recuerdo viene poco pero es por las pastillas que me chingo día a día Mientras saco melodías, ¿quién diría? Que pa' ser fuerte tienes que sufrir y no sabía Que el calma ya venía a por mí, esto parece algo atroz entre la espada y la hoz Veo ya cerca la calaca pero yo soy más veloz Me están llamando de la cima pero ya me cansé Nena no marques al cel, se avecina una tormenta pero yo ya me tapé Preparado con mi fe Disipado en pensamientos extraños Y mi empeño que no es en vano, siempre se queda honrado Y del lado contrario a lo que digo y he sentido Estamos excedidos de tanta mierda que he vivido Y no es pa' desistir, no pa' na' Sino pa' disfrutar la vida y mirar hacia arriba Sin buscar la salida de manera repentina Que quede claro que somos puras, sepa fina Y adivina quién se avecina en la esquina con la rima que asesina Sin ser cerdo que domina la doctrina de la enzima Sin ser mago, tiro, cosima Más aromáticas, estamos cerca de la cima Me están marcando de la cima pero ya me cansé Nena no marques al cel, se avecina una tormenta pero yo ya me tapé Preparado con mi fe Me están llamando de la cima pero ya me cansé Es el vecino una tormenta pero yo ya me tapé Me están llamando de la cima pero ya me cansé Es el vecino una tormenta pero yo ya me tapé Preparado con mi fe